El Día Internacional contra el Acoso Escolar, conocido también como Día contra el Bullying, se conmemora el 2 de mayo. Se trata de una campaña de concienciación sobre un problema que afecta a millones de escolares en todo el mundo. El bullying es definido como la injusticia o abuso de poder que sufren los escolares en las aulas. Los niños o jóvenes que sufren acoso escolar por parte de otros estudiantes son testigos de situaciones de violencia de forma reiterada y tienen un buen rendimiento académico a corto y a largo plazo. Esta situación puede acentuarse a lo largo del tiempo y provocar en la persona afectada una depresión que puede llevarle a no asistir a clase y dejar los estudios. El principal objetivo de este día es erradicar la violencia y acoso escolar entre los estudiantes. Es muy importante y necesario erradicar el acoso que se produce en los centros educativos y conseguir unas escuelas seguras en las que los escolares puedan crecer en un clima de respeto. Queremos enviarte las efemérides escolares por WhatsApp. Agrega nuestro número a tu lista de contactos. Link en la descripción.